Seguro recibes muchas llamadas de spam Que suenan algo así Y detrás de esta llamada inofensiva hay una industria de estafa de 20 mil millones Y hoy vamos a pasar por encima de eso y ver que hay adentro En los últimos 5 meses, con ayuda de mi bomba de glitter Que por lo general son solo para ladrones de puerta Me abrí camino por cada escalón de la viscosa cadena de jefes implicados en la estafa Este viaje nos llevará alrededor del mundo y a 5 estados Implica seguridad nacional, vigilancias con investigadores y también bombas de glitter Y a los estafadores que intentan deshacerse de las pruebas brillantes antes de ser arrestados Voy a mostrarte exactamente cómo ganan tanto dinero con estas llamadas Así que prepárate porque se pone... salvaje Todo empezó para mí cuando estaba trabajando en la bomba de glitter 3.0 en noviembre Y seguía recibiendo esas molestas llamadas y pensé que tal vez para devolverles el favor Podría enviarles mi inofensiva caja que dispara glitter y spray flatulento cuando la abres Mi amigo Jim Browning tiene un canal de YouTube en el que puede invertir la conexión con la computadora del estafador Y luego frustrarlos en tiempo real mientras intentan estafar a alguien más Mi idea era hacer que una víctima legítima aceptara enviar el dinero Pero luego trabajaríamos con ella para que enviara una bomba de glitter en su lugar Y Jim comprobó todas las computadoras de estafadores que monitorea Y por casualidad a una mujer llamada Tracy la estafaron por 12.500 dólares en ese momento Inmediatamente se contactó con ella y finalmente lo consiguió Ahora escuchen bien lo que Tracy va a decir y mantengan su juicio de cómo alguien podría enviar 12.000 dólares en el correo Hasta que explique cómo funciona la estafa en un minuto Porque odio dar crédito a estos tipos pero es muy inteligente Me iban a dar un reembolso de 300 dólares y cuando escribí en la computadora lo escribí mal como 13.000 dólares Así que tuve que enviarles el dinero a ellos 12.500 dólares Y eso es lo que pasó Correcto Espero que no hayas enviado ese dinero ¿Ya lo envié? Ah, no, a ver Odio decirte esto pero todo esto es una estafa ¿Pero qué hago ahora? Porque él... Te diré qué hacer Tracy Déjanos esto a Jimmy y a mí Lo primero que hicimos fue buscar la dirección a la que envió el dinero Y dado que había seis cámaras afuera estaba claro que era una especie de base para los estafadores Hicimos que Tracy llamara a FedEx para cancelar el paquete Pero por si acaso contratamos a dos investigadores para ir al lugar e interceptarlo Y sabíamos que no debíamos hacerlo frente a la casa porque estarían mirando Pero como no sabíamos en qué dirección vendría el camión de FedEx Enviamos a Express otro paquete a muchos vecinos Y les explicamos que fueron seleccionados para ganar una de estas camisetas super cool de bombas de glitter Y si quieres comprar una de estas ve a MarkRower.com para ayudar a hacer más videos como este No te lo voy a impedir Esto nos dejará hablar con el repartidor en algún lugar de la calle para que detengan el paquete a tiempo Y el plan... Funcionó a la perfección Porque a pesar de los esfuerzos de Tracy para detenerlo, su paquete estaba en el camión para la entrega Pero en un giro salvaje había un segundo paquete que iba a la misma ubicación al mismo nombre falso Su nombre era Phyllis y descubrimos que su paquete contenía incluso más dinero que el de Tracy Ok, entonces ese regresa, ¿verdad? Sí, definitivamente sí, es un hecho Pero FedEx es demasiado cool y devolvió los paquetes Por lo tanto Tracy y Phyllis recibieron todo su dinero Y cuando los estafadores llamaron a Tracy preguntando por qué no había llegado el paquete Les explicó que seleccionó por accidente el envío en dos días en vez de Express Y que recibirían el paquete mañana Y esa historia pasó de la defensa a un ataque muy ligero Al día siguiente entregamos el paquete con un uniforme oficial Y luego vino la recompensa Pero por primera vez en tres años de trolear criminales Alguien no tiró inmediatamente la caja a la calle Y se quedó allí sentado con el horrible olor dejando la caja intacta Y mientras esperábamos, pensando cuál iba a ser su plan De pronto muchos policías de Nueva York aparecieron en el lugar No mames Y no tardaron mucho en darse cuenta Es una glitter bomb, tiene una cámara incorporada Tiene una cámara incorporada Teníamos un número en la caja y nos llamaron y les expliqué toda la situación Y solo les diré que había una admiración mutua por el trabajo de cada uno ¿Hay cámaras en esta cosa también? Porque esto es una exageración impresa en 3D Pues sí, puede que haya cámaras ahí oficial Y resulta que la razón por la que el estafador llamó a la policía Es porque no es un estafador Este es Gary Y resulta que es un tipo súper agradable Pero Gary tiene un Airbnb Y una vez que entras por esa puerta Hay dos habitaciones arriba que la gente puede rentar Así que esto no era una base Estos estafadores usan Airbnb para dar direcciones temporales que solo usan una vez Pero si eso era cierto, significaba que los estafadores estaban ahí ayer Gary nos mostró su grabación de seguridad Y vimos una mujer con una chaqueta naranja Que apareció cuando el investigador hablaba con el conductor de FedEx en la calle También mira directo a la cámara Y decide que hace mucho frío para subirse el cierre de la chaqueta Cuando pasa el camión de FedEx y se da cuenta de que se la asaltó Se apresura a hablar con él Y le pregunta si no tiene nada para ella Así que regresa su auto sin haber puesto un pie en el Airbnb El investigador tiene las matrículas de ese día Y resulta que se llama Crystal No olvides ese nombre para más tarde Entonces Gary nos mostró quién rentó el cuarto Era un tipo de yuta con una cuenta nueva y cero reseñas De hecho, cuando hizo la reservación Envió este mensaje en inglés raro A las 306 AM Que resulta ser justo después de comer en la India Investigué más Y después de que el estafador en la India encuentra una víctima Usa una mula y hacen que la víctima envíe el dinero ahí En este caso, Crystal era la mula Pero en lugar de enviar el paquete a la casa de la mula Utilizan un Airbnb Luego la mula entrega el paquete a un supervisor Que deposita el efectivo y transfiere el dinero restante al estafador Debieron asustarse porque Crystal estaba lejos al día siguiente Atrapamos a Gary en fuego cruzado Pero él quería que los atraparan tanto como nosotros Lo compensamos generosamente Solo por tratarnos tan bien Así que digamos que es un empate Impedimos que los estafadores recibieran dos paquetes Que tenían 30 mil dólares Pero no les aventamos glitter Pero antes de mostrarles cómo inclinamos la balanza a nuestro favor Explicaré cómo la estafa funciona tan bien El tipo llamó a la policía porque Güey, o sea, qué pedo ¿Sabes? O sea, es una bomba que es No lo quería tocar A lo mejor le daba miedo a explotar o alguna cosa Pobrecito, eres inocente el señor Para engañar a tanta gente Hay un mail de la estafa que básicamente dice lo mismo que la llamada Que Amazon le acaba de cobrar 200 dólares Pero si no reconoces el cargo Por favor llama para que sea reembolsado Cuando llamas te dicen Estaré encantado de guiarte en el proceso de reembolso en tu computadora Solo escribe esto aquí e instala esto Y podré ayudarte completamente Y la mayoría de víctimas no comprenden realmente Que acaban de instalar un software remoto Que da a los estafadores acceso total a su computadora Ahora pueden hacer la estafa Dicen que en algunas cuentas ya se procesaron automáticamente los reembolsos Entonces hay que revisar su cuenta bancaria Para ver si el reembolso de 200 dólares está ahí Y cuando Bessy le pregunta si puede ver sus datos bancarios Le explica en términos técnicos Es una página en 3D Así que no puedo ver nada Ahora están seguros de que aún no recibe el reembolso Y necesita 5 minutos para trabajar con su departamento de facturación para procesarlo Pero antes le da mucha importancia a esto Voy a salirme de la cuenta delante de sus ojos Y esto es verdad Si cierra la sesión En ese momento hace que la pantalla se ponga en negro Y ella no puede ver nada de lo que él hace E inmediatamente vuelve a entrar Usando el nombre de usuario y contraseña guardados Hará una simple edición HTML en esta página Para temporalmente hacer que esta compra de Lowe's parezca un reembolso de 20 mil dólares Y verán por qué en un minuto Y mientras edita, habla con ella para generar confianza ¿Usted es como mi abuela, señora Bessy? ¿Lo sabe? Sí Éramos muy cercanos Solía compartirlo todo con ella ¿Te refieres a lo que te dedicas? Y se preguntarán ¿Por qué no hace una transferencia mientras tiene acceso ilimitado a la cuenta? El problema es que se puede rastrear Y el sistema de fraudes del banco lo detectaría Pero si consigues que una mujer mayor envíe el dinero Es imposible de rastrear Y las autoridades no intentarán localizarlo Cuando termina, le desbloquea la pantalla Y le informa que, por desgracia El departamento de facturación no procesó el reembolso Y solo tienen una última opción para intentar Este es el servidor de reembolso en línea de Chase De hecho, solo es una ventana de texto que no hace absolutamente nada Es puro teatro Es una forma inmodificable Lo que escriba ahí, que sea de forma correcta No se puede cambiar Básicamente, le dice que es muy importante Que ella introduzca toda la información Y cualquier cosa que escriba es inmodificable Tal vez ya sepan que sigue Su nombre, número de seguridad social, código postal Y la cantidad de reembolso Por favor, introduzca la cantidad de reembolso No jodas Hola, Coca Si regresan, pueden oír los dos ceros extra en su teclado Y como pulsa Enter Revise todo, ¿está correcto? Oh, no, esto es un error Ay, metí la palma Ay, Jesús Ay, se suponía que era doscientos ahí Ay, no puede ser, ¿no? Oh, no puede ser Estoy agotada No puedo hacer esto Mi mente está absolutamente... Señora, por favor, revise su cuenta Revise su cuenta ¿En serio recibió ese dinero en su cuenta? No puede ser Más de veinte mil Sí Por favor, ayúdeme, señora Si no gano para mi familia Mi familia morirá de hambre De inanición Por favor, señora Por favor, no llore Me hará llorar Me siento mal por usted ¿Qué pido? O sea, literalmente es como Oye, te vas a reembolso Nos diste... Te regresamos demasiada plata Tú tienes que darnos plata A nosotros Vienes como mi abuela Ahora también estoy llorando Me hizo llorar Me encariñé con usted No, ¿qué es esto? Darme ver desgraciado Esos invitazos Ahora, Mitya, acabo de volver a mi casita ¿Cómo va todo? Le dice que por desgracia Enviar un cheque o transferir dinero Tomaría demasiado tiempo Así que tiene que pensarlo Y luego vuelve con esto Hola, señora Bessy Sí Tengo una opción Y aquí pueden ver Cómo la tienen en el punto En el que está dispuesta A enviar veinte mil dólares Por correo No, no es película O sea, es una manera de estapa Que hacen De que básicamente Se hacen pasar por De Amazon Como que Hay un reembolso Que se tiene que hacer De 200 dólares Hola, Ezequiel ¿Cómo está estar, Morder? O sea, lo que se muestra Se inspira en esa situación Probablemente la peli Pero realmente eso sí pasa Así mero mero pasa En la vida real Entonces, claro Lo que hacen es que Es que se fingen Como que hubo un reembolso Más grande De la cantidad normal Y luego la persona Quiere regresar el dinero Es que eso es más fácil En gente adulta Y mentir a la gente En el banco O FedEx O incluso a su familia Que podría tratar De detenerla En su mente Ella se equivocó Y como es una persona Buena y empática Hará todo lo posible No se equivocó Sino que el señor Pues puso más plata Para compensar Alguien que no sabe Que es un estafador Despiadado Y además de utilizar Su empatía en su contra Ejercer presión A la víctima Es una táctica clave Las tienen al teléfono Todo el tiempo Incluso mientras van al banco O les gritan Ve a UPS ¿Por qué no vas a UPS? O llaman muchas veces seguidas Y si alguna vez Vieron este clip Nombra a una mujer ¿Una mujer? Sí Saben que cuando están Bajo estrés Es una respuesta biológica Que la parte del cerebro Que procesa el pensamiento crítico Se apague Está muy difícil Nombra a una mujer Cuando vuelven del banco Con el dinero Les enseñan a empaquetarlo En el caso de Tracy Le hicieron poner billetes De 100 dólares En un libro Para que no lo detectara El correo En otros casos Hacen que las víctimas Envuelvan el dinero En plástico Para que los perros No lo vuelan Y luego en aluminio Para evitar los rayos X Y por desgracia Hay una pequeña parte De la población Que es demasiado confiada Para su propio bien Y tristemente Casi siempre es gente mayor Así que para los estafadores Es solo un juego De porcentajes encontrarlos De acuerdo con los datos Que Jim tiene De las computadoras Claro, solo agarras y Tiras varias Varias lanzas Para el mar Por así decirlo Varias Varias togas al mar Y ves cual pescas De los estafadores En un turno Un call center Como este Con 25 empleados Enviará medio millón De llamadas Recibirán unas 500 llamadas Y obtienen entre 5 a 10 víctimas Como Bessie O Tracy O Phyllis Y hablando de Phyllis Después de que FedEx Le devolviera el paquete Pude ponerme en contacto Con su hijo Y descubrí que su marido Con el que llevaba 40 años Falleció la misma semana Que le estafaron Los ahorros de su vida Los estafadores Sabían que estaba de luto Pero cuando te estafan Tu número de teléfono Es muy valioso Significa que eres un blanco fácil Así que vendieron sus datos A otros estafadores Y le estafaron dos veces más La misma semana Que murió su marido Y a pesar de lo duro Que fue escuchar Una historia como esa Me motivó mucho más A buscar alguna venganza De bomba de glitter Para todas las Phyllis De allá afuera Y tal vez en el proceso Encontremos buena información Para darle a las autoridades Necesitábamos otro estafador Para enviar una bomba de glitter Pero decidimos Que cuando Jim detecta Una estafa en curso Es mejor que la detenga en seco Y no estrese a la víctima Más de lo que ya está Nos pusimos en contacto Con nuestro amigo Pierogi Del canal de YouTube Scammer Payback Porque cada vez que Pierogi Recibe una llamada fraude A su teléfono Enciende sus cámaras Hace que su voz suene Como la de una señora mayor Y se divierte Si te preguntan en tu banco Por qué retiras tanto dinero ¿Qué les vas a decir? Lo estoy sacando Para Derek Wilson De Microsoft No A ver Quiero ver el doblaje original I'm getting it For Derek Wilson From Microsoft No No, ma'am No You need to tell them That you are withdrawing the cash For your personal reason For your personal reason And it didn't take long For fake victim Ay, no Dinero por motivos personales Motivos personales Y nuestra víctima falsa La abuela Pierogi No tardó en conseguirnos Una dirección en Nueva Jersey ¿Aquí es la dirección? Correcto Tome una caja ¿Sí? Para poner el dinero Sí, ya tengo una caja Ya tengo una caja Es perfecta Esta fue hacia un hotel Y no hacia un Airbnb Pero tan pronto como nos detuvimos Una vez más Una mula de dinero nos esperaba ¿Tienen un paquete para Jacqueline? ¿Para Jacqueline? Sí, solo firma aquí Buen día Tomaron el paquete Y condujeron un par de horas Y cuando estaba claro Que no iban a abrirlo Llamamos solo para recuperar la caja Antes de que las baterías se acabaran Y tal vez la grabación de audio De la caja Podría ayudarnos Con más información Sobre la estafa ¿Recogiste hoy una caja de FedEx Que es parte de una estafa? Hoy no he recibido ninguna estafa ¿En serio? No Veamos la caja Me acaban de decir Entiendo Por alguien para recoger esto para ellos Entiendo Sí, no sé lo que pasa Estoy siendo honesta y sincera Y no quiero problemas Y cuando la escuché por primera vez Dije, oh, bueno Ahora me siento mal A veces estas mulas Ni siquiera saben Que están participando en estafas E incluso podrían ser víctimas Ellos mismos Entonces dije, mira No es que no le crea Pero, por si acaso Echemos un vistazo al audio ¿Cómo tenemos tantos paquetes? Ya no sé cuál es cuál Entonces habló con su jefe, James Sí, tengo uno conmigo justo ahora Hice la foto y la envié Se las voy a llevar Eso es lo que dije Dijiste que ya había terminado hoy ¿A dónde voy mañana? Dijiste que trabajaríamos aquí en Nueva Jersey No lo sé ¿A dónde me den una dirección? Ni siquiera tienen la dirección del Airbnb Ni nada para mañana Es la primera vez que nos separan así A Crystal y a mí en Nueva Jersey Así es Crystal Parece que es un equipo Significa que ya Keline estaba en el auto el otro día en Nueva York En otro momento se queda en el auto mirando No haces Por cierto, Crystal Odio decirlo Pero ya Keline estaba hablando muy mal de ti De hecho, yo me cuidaría Porque suprime en el auto ese día Podría intentar quitarte el puesto Yo quiero conducir ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto te pagan por ese paquete? 100 dólares A todo el mundo le pagan lo mismo Así que tenemos 7 paquetes Y son 75 o 100 dólares por cada paquete Todos reciben 700 dólares ¿Vas a ir de aquí a allá en Florida, Delaware, Maryland? ¿Vas a estar aquí, allá, allá, allá? ¿Serán como vacaciones pasándolo bien? Sí, no sé lo que pasa Estoy siendo honesta y sincera Aprendimos dos cosas clave La primera es que un supervisor Tendrá múltiples mulas trabajando Que viajan por todo el país Y una sola mula Puede recibir hasta 7 paquetes en un día Y la segunda Es que esta dirección Era de un call center diferente en la India Ese mismo supervisor También puede trabajar con múltiples estafadores no relacionados Y en el espíritu de vengar a Phyllis Si íbamos a mandar una bomba de glitter A alguien del país Queríamos que fuera un supervisor Y gracias a Pierogi No mucho después Tuvimos otra oportunidad Consiga los 50 mil en efectivo Suba su auto Una vez en el auto avíseme Asegúrese de no involucrar a ninguna tercera persona A nadie Entonces no le digo a mi marido A su marido A su hija A nadie Este va hacia Ellinger Y la dirección esta vez era de un Walgreens Fue interesante verlos experimentar Con diferentes métodos de entrega Y justo después llegaron buenas noticias Nos vemos en la gasolinera De acuerdo Sí, te veo, te veo Estaciónate adelante ¿En qué auto estás? En el negro El Walgreens estaba aquí Y el traspaso ocurrió aquí en la gasolinera Y así conseguimos al supervisor Seguimos al supervisor durante unos minutos Y vimos bien su Honda Passport Blanco 2019 Y luego 20 minutos después Se detuvo aquí en un estacionamiento random Y lo abrió Y aunque lo mantuvo a sus pies Las cámaras obtuvieron una toma perfecta de su cara Y los investigadores evaluaron la situación Y se sintieron seguros para acercarse a él Después de que lo abriera Pero se fue Y lo dejaron ir Y usamos el GPS de la bomba de glitter Para localizarlo una vez más en la nieve Y después de eso Pierogi recibió este mensaje del estafador en la India Lo que demuestra dos cosas El supervisor y el estafador están muy en contacto Y a ninguno Te gusta el glitter Y parecía el final de la historia Hasta que vimos las matrículas Y descubrimos que su nombre estaba vinculado Al negocio muy cercano al lugar donde abrió la caja Volvimos una semana más tarde a grabar Para mostrar la cercanía Aquí es donde la abrió Se ve el contenedor de basura Y la casa de referencia Y luego volteas Y ese es el negocio al que su nombre está vinculado Espera un segundo Ese es un Honda Passport 2019 Y espera otro segundo Ese es el mismo tipo cuya cara está en cámara Abriendo la bomba de glitter Esto fue un paquete de información Que entregamos a las autoridades Porque el supervisor es como un vínculo Y una conexión directa entre muchas mulas en Estados Unidos Y muchos estafadores en la India Pierogi consiguió una dirección final en Texas Y usaron de nuevo el modus operandi de un Airbnb Y como en todos los demás La mula estaba allí esperándonos Y luego se lo llevó dentro para abrirlo Hola Se van a rendir No tienen ganas de más Miren cómo se graba abriendo el paquete Al parecer es algo normal Supongo que no hay honor entre ladrones Y los estafadores exigirán el video Para confirmar que no tomó más de lo permitido Como supimos antes Las mulas de dinero ganan un precio fijo por paquete Como 100 dólares Pero me enteré en otro lado Que el supervisor se lleva un 10% Y devuelve el resto a los estafadores La señorita admitió Que ella misma cambiaba el dinero por Bitcoin Para devolvérselo a los estafadores Significa que en realidad Era una supervisora Y para el bien de Phyllis Fue una sorpresa encantadora Parece que el paquete está en movimiento también Se largó y paró a un kilómetro y medio Pero alertaron a la policía Y la alcanzaron fácilmente Señora, ¿tiene alguna identificación? Ah, sí, 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 sí ¿No puedo parar aquí? Me encanta ese intento de escaparse Con lo del estacionamiento Sale del auto Y aplaudo su esfuerzo Pero como todo padre sabe La única manera que tiene De deshacerse de las pruebas De sus pantalones y auto Es quemando los dos Y después de que la pusieran en custodia La policía regresó a la R&B Para reunir pruebas El tipo de la izquierda es un detective Y ella ya estaba siendo investigada Por otra estafa de paquetes Ahora presentarán cargos contra ella Y la bomba de glitter y las imágenes Se retienen como evidencia Hicimos uno más en Illinois Y dos más en California Pero decidimos no mostrarlos Porque los estafadores Siguen siendo vigilados Como parte de otras investigaciones Durante los últimos cuatro meses Jim, Pierogi y yo Estuvimos en contacto Con investigadores De los departamentos de policía locales El departamento de justicia Seguridad nacional Y el FBI Y les entregamos hasta la última prueba Con la que contamos Así como yo Ahora entienden mejor Cómo operan las llamadas fraudulentas Y esto es lo que importa Las autoridades actuarán contra ellos En Estados Unidos y en la India Pero es una especie de juego sin fin Y otros centros de estafa Aparecerán porque los incentivos financieros Son muy buenos La única forma de derrotar esto Es exponerlo a la gente Para que deje de ser efectivo Si tienes a alguien en tu vida Que sea mayor Y que quieras mucho Sobre todo a los viejitos Por explícale O compártele este video Puse unos recursos en la descripción Por si han estado expuestos al fraude Todos los expertos están de acuerdo En que es mucho mejor No ser reactivos Sino proactivos Difundiendo el conocimiento Y la comprensión de cómo funciona Marrover es un gran youtuber En una ocasión hizo un video Colaboración con otro youtuber Que hace lo mismo Para acabar con cuatro diferentes Call center Que estafan a personas Y hablando de ser proactivos Voy a terminar con una buena noticia Y es que gracias a Jim Que explica cómo lo hizo En un video que publicó en su canal Tenemos los datos identificativos De los tipos de la India Que estafaron a nuestra Phyllis Y por cierto Todo el mundo en la India También odia a estos tipos Y durante el próximo año Y trabajando con las autoridades competentes Vamos a ejecutar una operación Lo que puede hacer un youtuber What the fuck En varias fases Que será como siempre Relativamente inofensiva Y no quiero decir demasiado Pero ya tenemos informantes Trabajando en estos call centers Y la primera fase Podría incluir La manija de una puerta Y popó real Del perro de Phyllis Asegúrate de suscribirte Porque se va a poner bueno Bromas que acaban con los estafadores ¡Gracias! ¡Gracias!